No te quites la ropa Deja que yo lo haga así Tampoco apagues la luz Que tu cuerpo quiero descubrir Desnuda, quiero verte desnuda Y escuchar los quejidos de amor Llenos de placer y pasión Desnuda, quiero ver tu figura Como tú navegaste en mí Por el mar de mi piel Acelera tu respiración Y como tú te llenas de mí Mientras yo me embriago con la miel Excitante de ti Desnuda, quiero verte desnuda Y escuchar los quejidos de amor Llenos de placer y pasión Desnuda, quiero ver tu figura Como tú navegaste en mí Por el mar de mi piel Desnuda 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 Quiero ver tu figura Quiero ver tu figura Yo quiero ver tu figura Desnuda Como navegaste en mí Desnuda Quiero ver tu figura Y tus ojos me miran a mí Cuando te encuentro desnuda Desnuda Quiero ver tu figura Sentirte en toda mi piel Te quiero Los quejidos del amor Oye Prieta Déjame a mí primero Yo soy quien te quita la ropa Desnuda Desnuda Quiero ver tu figura Yo quiero que estés siempre así Como una rosa tan pura Desnuda Quiero ver tu figura Y hacer que te llenes de mí Cuando te encuentro desnuda Desnuda Quiero ver tu figura Y poderte mirar Poderte sobar Así, 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 así Desnuda 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 Quiero ver tu figura Ay, yo quiero ver tu figura Desnuda Todas las veces que salimos a la playa Quiero ver tu figura Y bañar chiquitica Así, 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 así Conmigo en la playa Desnuda Quiero ver tu figura Te quiero de corazón Yo te quiero siempre Deseos de amor Te quiero siempre Y bañar chiquitica Y bañar chiquitica Tonta Y bañar chup おい '. Te quiero Y bañar chiquitica ¡Gracias!